De madrugada despediré, de casa que no puede ser Vive con mi madre de mi vida, con muchas vueltas que perdí Y algo más que siguen aquí De madrugada despediré, de casa que no puede ser Vive con mi madre de mi vida, con muchas vueltas que perdí Vive con mi madre de mi vida, con muchas vueltas que perdí Vive con mi madre de mi vida, con muchas vueltas que perdí Vive con mi madre de mi vida, con muchas vueltas que perdí ¡Gracias! 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 ¡Ustedes! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Vamos, con las 100! De noche puedo sentir tu piel, otra vez, otra vez. De noche puedo sentir tu piel, otra vez, otra vez. De noche puedo sentir tu piel, otra vez, otra vez. De noche puedo sentir tu piel, otra vez, otra vez. De noche puedo sentir tu piel, otra vez.